El de pollo. Venía un tipo en un carro deportivo como a 120 kilómetros por hora. De repente mira por el retrovisor, mira por el retrovisor y allá a la peste venía un pollo. Un pollo, copa, venía un pollo. El pollo lo pasó y el tipo sube a 140. Nada que lo alcanza el pollo más adelante. Para la derecha el tipo detrás y se mete en una granja y el hombre llega allá. Se baja y le llega un señor ahí de la granja. Dice, ¿Usted qué hace por ahí? Dice, no, es que yo venía a 120 kilómetros por hora y vino un pollo corriendo y me pasó. Dice, ah, sí, sí, ese es uno de los pollos que estamos criando aquí en esta granja. Dicemos una genética, una cuestión, hay unos experimentos para mejorar la carne, el sabor del pollo. Dice el tipo, ¿y mejoraron la carne y los pollos? Dice, no sé si no hemos podido coger a ninguno.